No tenias oportunidad Lo voy a matar Que fácil Dale 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 A ver si sos tan bueno a patrolear Me tengo un pacaso al menos hijo de puta Nooo Uy le di a alguien le di a alguien No se A mi WN Triple triple Cuadra Cuadra fuck Cuadra cuadra cuadruple Un pego Deja de reen Deja de reen Deja de reen Déja de reen Noooo Que alguien saque de reen Que alguien saque de reen Y se caiga una esquina ¿Saco? Si saca 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 Duele de fil ahhhh 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 ronjador en piezo le da un impacto que troles mierda ahhh 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 corre 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 ahhh impecable ahhh 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 matalo a todo con arma los pongo a tryhard enemigo detectado en miel te pisan WTF y eso red, muy bueno sabes que me dijeron, la otra vez me dijeron que era un que era un chupabolas yo le voy a yo voy a responder este beef respondo a beef, termina bien hermano chupala chupala